El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66 Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como a su padre. Pero la madre se opuso y les decía, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero ninguno de tus parientes se llama así. Le preguntaron entonces por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira tú lo que ha pasado. Un hombre que realmente no puede hablar, ha quedado mudo. Pero cuando se doblega la voluntad de Dios, cuando escribe Juan es su nombre, es decir, este es el querer de Dios, recobra su voz. ¿Cuántos de nosotros necesitamos recobrar la voz de la verdad? La voz del amor. La voz que no hable tanta tontería, sino que pueda hablar lo recto, lo bueno, lo bello, lo edificante. Oh Dios mío, cuántas palabras terribles se escuchan, cuántas voces de insulto, de maldición. Señor, por favor, que esta Navidad nos devuelva la voz, pero la voz de tu amor. Que podamos hablar de ti y contigo y con los demás, pero de una manera recta y edificante. Pero para ello, como Zacarías, debemos escribir, acepto a Jesucristo. Cristo es mi Señor, a Él obedezco y obedeceré siempre. El Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.